He sido testigo privilegiado desde el nacimiento del CIPIAB hasta hoy de cómo cada vez más el organismo ha profundizado en todo el territorio el abordaje de un tema que es de todos. Mi presencia aquí, como decía el Presidente, es para mostrar el apoyo sistemático que tenemos que darle a INAH y de apoyo también al CIPIAB en eso de mostrarnos una cara de la sociedad uruguaya sabiendo que lo que se muestra es solamente una parte de lo que se llega a detectar y en el caso de hoy el saber que además viene precedido de una época de pandemia que también nos hacía pensar que este tema a raíz del encierro podía aumentar como efectivamente después la directora lo dirá. Pero mi presencia es para ratificar el compromiso nuestro con este tema, el institucional y el personal, porque en esto también deben asumirse responsabilidades personales. Todos tenemos algo que ver con este tema, todos podemos aportar. Quiero simplemente transmitirles algunas consideraciones generales como Presidente del Instituto. Este es un tema, por supuesto, que nos preocupa. Las cifras indican un agravamiento de la situación de la violencia contra los niños. Estamos hablando, voy a dar solo esa cifra, las demás las de la María Elena, de 4.911 casos que se atendieron a lo largo del año 2020. Casos concretos, con víctimas concretas que el sistema atendió, que el sistema apuntaló y protegió a esas víctimas y ha trabajado no solo en su protección sino en la reparación del daño. El Uruguay, entre las fortalezas institucionales que tiene, tiene la de que es un Estado serio, donde rige el Estado de Derecho, se aplican las garantías para todos y por eso el Estado da garantías y los sistemas dan garantías, las da el INAU, las da el Poder Judicial, las da la Fiscalía, de que, bueno, en ese sentido, cuando acontece una denuncia se trabaja con seriedad, se aborda con seriedad y por lo tanto se atiende lo que hay que atender y en este caso lo que hay que atender ni más ni menos es a la situación de los niños y adolescentes vulnerados por esta realidad.